Robaron las prendas más caras de esta joyería, rompiendo las vitrinas con una comba. El local está ubicado en el Girón, Guayaga. A pocas cuadras de Palacio de Gobierno, sin embargo, ni serenos ni policías, escucharon cuando rompían estos vidrios, ni vieron a los cuatro delincuentes escapando con las manos llenas. Cerca a las seis de la mañana se llevaron collares, pulseras y prendedores de oro, que tendrían un valor de 20.000 soles. Dejando en el piso y los mostradores algunas joyas que serían de fantasía o tenían menor precio. Los delincuentes cuidaron detalles para no ser identificados, cortando los cables del sistema de videovigilancia. Lo que llamó la atención de los agentes de la IRINCRI es que no violentaron los candados ni tampoco esta puerta metálica. Lo que quiere decir que los ladrones ingresaron con una llave maestra o quizá alguien entregó una copia de llaves de la joyería. Uno de los propietarios de los locales comerciales aledaños denunció que se encuentra atado de manos, al no poder redoblar la seguridad en los exteriores de su negocio, ya que las modificaciones en las fachadas de inmuebles en esta parte del centro histórico de Lima están prohibidas al ser consideradas patrimonio cultural. No quiere que pongamos nada, no se puede asegurar, mire, esto viene, lo cortan con cizaga y se llevan todo. No quieren que le pongamos a... La dueña de la joyería Prisma se enteró del robo al llegar a su negocio por la mañana. Trascendió que era la segunda vez en que su tienda se convertía en el blanco de la delincuencia.